Yo mantengo mi energía, soy un alma asesina Clamando claro, contestatario, rimando, dando con todo ajayo Y rompiendo el tiempo, también espacio, así yo hago lo que más amo Soy dado razón, te está guiando, cuando a mi lado te has encontrado Ahora o ahora, iluminando, porque los tiempos están cambiando Soy marihuana, contestatario, cuando el gobierno quiere adiestrarnos Dispongo un alto, tengo mi paño, no me interesa mujeres creando Yo mantengo mi energía, soy un alma asesina Salto tras salto, representando, mientras devotos van persignando Con sus pecados, tan cabizbajos, ni puta idea, cuando les canto Han censurado, arma de bando, poder de estado Se han molestado, por todo lado, bien disgustado Evo Morales, se han implicado Soy un comando de esos raros, nadie me cree pues boliviano Puño blindado contra el revolucionario Con México, con el mundo conectando Yo mantengo mi energía, soy un alma asesina 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 Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto, mala palabra que es insulto Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto, mala palabra que es insulto La espalda duele, el alma se envuelve Para no perderse entre otra gente Hay que ser fuerte, enfermedades de la mente Están presentes constantemente Tengo tanta rabia contenida A mí me condenó la vida Mi fuerte es la palabra Destroza tu densa fachada A mí me imputa esta realidad Donde gobierna la falsedad Enfócate de verdad Y deja de lloriquear Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto, mala palabra que es insulto Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto, mala palabra que es insulto Esta no es una salida de escape Haces que me alarde Esta no es una biblia de padre Que me cobarde Guarda la ira, dispara la rima Es tan suicida Esta poesía reclama por tu vida Aunque sea jodida Mantente optimista Vibra positiva, profundo respira Confianza divina Sea como sea, así se camina Desesperanza, ya no más Desconfianza, nunca más Día y noche sin parar Encontrar la libertad Se pierden las lloradas Se vienen las jayayas Contienen alabanzas Muchas de ellas van blindadas Y ahora el cielo se alivará El chico guácala Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto Mala palabra que es insulto Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto Mala palabra que es insulto Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto, mala palabra que es insulto Me desquicia este mundo, que te aleja de tu rumbo Te convierte en un culto, mala palabra que es insulto ¡Suscríbete al canal! 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 Mi abuela gita, mi abuela querida, mi abuela divina Me convertí en malcriado, también desheredado Los errores del pasado a mí me ha marcado Quisiera volver a tu regazo Sentir el olor que había en tu cuarto Oiga a la iglesia, escuchar tu canto Te veía asombrado, a Jesús me has presentado Me volví un borracho cuando tú te has marcado A mis trece años, te hemos enterrado Al encuentro con mi abuelo, has despegado Miran flores me recuerda, todos esos años Ahora divago, poeta solitario En el cementerio te estoy rimando Mi abuela gita, mi abuela querida Mi abuela gita, mi abuela divina Mi abuela gita, mi abuela querida Mi abuela gita, mi abuela divina Mi abuela gita, mi abuela querida Mi abuela gita, mi abuela divina Mi abuela gita, mi abuela querida Mi abuela gita, mi abuela divina Recuerdo verte el sol tomando Con el corazón enquebrando tu pochillo Mirando solo en zapaki te puedo sentir Es muy difuso este existir Con fuerza y paciencia hay que resistir Vives en mí, me siento feliz Sangre de ti, corre en mí Esto es así, rap duro parí Mi carrera musical, te la debo a ti Abuelita gita, marraqueta blindada Es un pan de batalla Mi abuela gita, mi abuela querida 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 Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario, mi camino De a diario, sabes que amamos el vecindario Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario He nacido en Sopocachi, pero no soy de ahí He crecido en Miraflores 30 años Viví en el barrio del Estadín, corazón antigrado Cuando paso por allá, me siento nostálgico Ya no soy chango, pero aún te extraño No quisiera volver a ser del vecindario Mi aflores representando Te llevo en mi ajayu blindado También por cota a cota navega mis memorias Cuando estaba en primaria Por ahí caminaba, por ahí caminaba Nos trasladamos, no te cansa Un año fuera de Miracas En la Florida estaba el cole que odiaba De la salle a la calle en el sur a educarme Guacala Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Recuerdo el 2001 San Pedro me dio buen refugio Volviendo en el 2009 Cuando todo era un embrujo Ya había pasado mi ajayu Por ir para vi enamorado Concreto, directo e indirecto Caí en muchos enredos Perdí el derecho de estar En la casa de mis abuelos Calcinado por las dudas Atontado por los curas En la zona, el rosario Por la calle de las brujas Escondido en el ojo de agua Mientras cae la lluvia Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario En Achumani aprendí a tomar cordura Encontré, mi sonido fue una locura Pisando los estribos Derribando enemigos A cuantos pulverizó Con lo que escribo Ahora en Chesquipampa Conectando objetivos De barrio en barrio voy Rimando esta canción Sabiendo que el amor Hace que vibre el corazón Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Mi barrio, mi ajayu Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Mi barrio, mi ajayu Mi otro yo proletario Mi camino, de a diario Sabes que amamos el vecindario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te comerá, te matará, la barraqueta zombie. De este lugar te llevará, la barraqueta zombie. Llegó la hora de tu final, la barraqueta zombie. ¿Quién te salvará? La barraqueta zombie. Te comerá, te matará, la barraqueta zombie. De este lugar te llevará, la barraqueta zombie. Llegó la hora de tu final, la barraqueta zombie. ¿Quién te salvará? Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Jugamos a ganar, The Real Wine and Rap Comeback. Ahora listos para la fight. Jugamos a ganar, The Real Wine and Rap Comeback. Ahora listos para la fight. En Aymara o en alemán, hijo de puta te da igual. No me vengas a jorobar, tu hipocresía es letal. Los engaños son guasos, duros cabezazos. Ahora estamos juntos, recuperando los ajayus. Niños abandonados, desde la ceja del alto. Quisieron abortarnos, de la historia borrarnos. Esto está bien claro, euro boliviano. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Jugamos a ganar, The Real Wine and Rap Comeback. Ahora listos para la fight. Jugamos a ganar, The Real Wine and Rap Comeback. Ahora listos para la fight. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Jugamos a ganar, The Real Wine and Rap Comeback. Ahora listos para la fight. Jugamos a ganar, The Real Wine and Rap Comeback. Ahora listos para la fight. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Me cago de risa en los enemigos, diez años muertos, eso es jodido. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así vivimos. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así nacimos, luego miramos. Muertos vivos así nacimos, muertos vivos así nacimos, la santa nacimos a la Middle School de Being. Muertos vivos tanincográfica muchoしょう beter humildo. Subzuflla en las redes sociales apreciando sube el metabolismo con keroic kamera. Logos vivos así nacimos con minderza de los enemigos que hiç ni la mataron de las pruebas a la misma manera. Las redes sociales tienen a maravillación muy fácil ola. Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Hay que aprender a amar de manera incondicional Ya, 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 hay que aprender a orar, mantenerte ante todo con firmeza real Ya, el universo en su totalidad, hace que fluyas a más no dar Ya, si tú te escondes es por necesidad, es un milagro cuidarte con mi rap Guaua blindada, ayaya pachamama, ahora entiendo la palabra esperanza Crejiendo sueños creces en la guata, iluminas mi vida y la de tu mamá Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Revoloteando, reconectando, sin pausa Te amamos, con todo a Hayu, vamos volando Hacia otro lado Corazones antigrados, estrellas destellamos Los ojos blindados, pactos sagrados La levedad del ser, relaja el estrés Ahora te rimo pues en inglés Love ya, guaua of the sun This one, came from my soul The light of the moon is inside of you The river of life belongs to you Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro Ayer escuché tu latido, ayer tu mamá sonrió Hoy día estás en camino, guauita por ti que respiro